Si quieren saber quien soy, necesitan una audiencia para conocerme a mi Se necesita paciencia, yo arreglo todos los casos, sé que soy de los mejores Revivo huertos a veces y paro algunos temblores Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Pasito Camanay Yo soy, yo soy Juan Camanay Una viejita que estaba ya casi para morir Nomás me miró a los ojos y luego empezó a reír Iba cruzando la calle, pasó un carro muy volado Y lo paré con las manos, lo pasé del otro lado Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Juancito Camanay Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy Juan Camanay De chicas ya ni les cuento, de tantas perdí la cuenta Y se enamoran de mí, luego que me las presentan Aquí nomás les conté, pedacito de mi historia Que les podrá apantallar, pero se llenan de gloria Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Juan Camanay Yo soy, yo soy Juancito Camanay Yo soy, yo soy John Camanay Yo soy Juancito Camanay